De aspirante a médico y vendedor callejero, a caricaturista de la palabra y actor, Ángel Pedro Echecopar, o simplemente Babi. Quise ser conocido no para ser famoso, sino para ser lo que se me canta el traste. Nació el 16 de febrero de 1953 en la clínica Doyle de San Fernando, pero se crió en San Isidro. Fue mellizo, ochomecino, pero su hermano lamentablemente no pudo superar el parto. Lo bautizaron Ángel Pedro, pero ¿por qué Babi? Su madre empezó a llamarlo así luego que quedase impresionada por el secuestro y muerte del hijo del aviador Charles Lindbergh, a quien los diarios llamaban Baby Lindbergh. Así quedó el sobrenombre, y Babi bromea con que lo prefiere a Ángel Pedro. Su padre, Juan Carlos, tuvo una imprenta muy grande, Talleres Gráficos Norte, y ganó fortunas. Su madre, Luciana Palmira, siempre fue ama de casa. Yo tuve una infancia muy difícil, porque había mucho apellido, pero poca plata. Ahora, cuando hago el balance de mi vida, me doy cuenta que papá no era tan boludo como yo creía, y que era, me enseñó a cazar. Como el papá León, que te dice, yo no te voy a tener un bife de chorizo. Yo te voy a enseñar a dónde lo tenés que ir a buscar. Mamá no era tan loca, mamá murió en la psiquiatra, pero no era tan loca, era más libre. No le permitían salir a la calle, y para que se entretuviera entre cuatro paredes, le compraban libros. A los ocho años, mientras sus compañeros se interesaban por Villiquen, él ya leía a Walt Whitman, William Shakespeare, Juan Mondiola, Historia Argentina, y los cuentos de Christian Andersen. Mientras sus amigos jugaban en la vereda, él solo salía para ir al colegio que estaba pegado a su casa. Luego miraba todo a través de una vidriera, porque su abuela tenía un almacén delante de la vivienda. Se asomaba, y ese era su mundo. Dice que ese fue parte de su entrenamiento, observar a la gente e interpretar cualquier personaje que se le cruzara. Hasta los diez años fue hijo único, cuando nació su hermano, que fue soldado en Malvinas. Cuando mi hermano nació, yo, cuando él empezó ya a comer sólido, yo ya estaba dejando la pelota para empezar a estar de novio. Por esa razón, me transformé en su papá, más que en su hermano. Regresó malherido, con una severa depresión, y terminó muriendo en medio de un cuadro agudo de profunda tristeza. Cuando murió mi hermano, cosa que no se supera nunca, mi hermano, mi único hermano, como un hijo, me quedó un vacío enorme. Sus primeros pasos en el escenario fueron en la piel de Ceriola, un criollo que hablaba en lunfardo, haciendo el conventillo de la paloma. Para esa actuación, se inspiró en el clima que se vivía en su barrio. La actuación me gustó desde que nací. La practiqué a los ocho años, ya leía los libros de teatro de mi tío, que escribía obras de teatro, y otras no me dejaban salir. Tu hija no te dejaba salir, entonces te quedaba leyendo, ¿no? Yo hasta los 13 años era un boludo. La diversión de los fines de semana era la invitación de su padre a visitar el ombú, en el que se había ahorcado un amigo de él. Solo una vez lo llevó a Little Park, y cuando llegaron a la puerta se arrepintió, porque le pareció muy caro lo que cobraban la entrada y cada juego. Hambre no pasaba, pero de vacaciones en familia ni siquiera se hablaba. La secundaria la empezó en el colegio 20 de junio, donde fue compañero nada menos que de Guillermo Franchella, con quien lo une una gran amistad desde entonces. Guille es mi hermano. Y con Guille, en el colegio. Imagínate Franchella en el colegio. Claro, claro, tener al compañero Franchella, ya está. Es un tipazo, es un gran tipo. Con Guille nos pasamos la infancia y la adolescencia riéndonos. Las carcajadas, todo el tiempo. ¿Y el colegio? Hicimos el club Écar, el colegio, y este... Maravísimo, no se podía estar en el colegio con él. La siento adelante, madre mía. Solo, en la punta. Yo la te preparaba la toallita con el llorcito, a mí mi vieja, y nos íbamos al club, nos pasamos los veranos en el club con el panchito y la coca. Cuando terminó quinto año, pensó, ¿y ahora qué hago? Entró a la facultad de medicina, porque aspiraba a ser médico. Junto a su amigo Tato Gómez, se inscribieron en la Universidad de El Salvador, porque estaba súper poblada de mujeres, y porque el examen de ingreso era multiple choice. Entre 1.240 alumnos lograron sus vacantes. La complicación surgió cuando hubo que empezar a estudiar. Ahí se dieron cuenta que no era para ellos. Desde los 13 años, había arrancado a comercializar remeras que compraba a buen precio. Así que apenas entró a la facultad, empezó a fabricar ropa para vender. La confeccionaba él mismo con el más puro algodón. Siempre le gustó lo relacionado con la indumentaria, y en la actualidad está por poner en marcha su propia marca de ropa. A los 14 años, incursionó en el mundo del cine. Junto a su amigo Leandro Valdés, produjeron y filmaron ellos mismos un film, al que llamaron Las bodas, en el que habían incluido hasta carruajes de época. La lectura, el almacén de su abuela, el humor y sus fantasías como actor, le permitieron crear un mundo paralelo que lo ayudó a sobrevivir al clima que vivía junto a sus padres. En un local de ropa conoció a Adriana Paz, la mujer que lo acompañó durante 30 años y le dio tres hijos. María Paz, Leandro y Federico. Adriana era una belleza, y Babi quiso conocerla, pese a que ella era cuidadosa para iniciar una relación. Ella murió en 2016, víctima de un cáncer. Babi sostiene que un hombre también muere junto a su esposa, luego de tantos años juntos. Le fui a ser viudo. Hasta el jueves venís bien. Llega el viernes, y che, ¿qué voy a hacer? Y me voy con mi mujer y otra pareja a tal lado. ¿Querés venir? No. No, le daste. No. Y a veces, amigos míos que hacían una comida, me decían, hicimos un asado para vos. Ya voy, ya voy. Y yo también pillaba la cama. El dolor lo invadió. Empezó a recordar las veces que debió estar ausente por su profesión de actor, de andar con su monólogo de teatro en teatro para ganarse la vida. Eran tan compinches y unidos, que en las épocas más difíciles, muchas veces ambos no comían, o apenas un poco, para que pudieran hacerlo sus hijos. Su economía estaba en crisis y necesitaba salir a flote como fuera. Se encontró con un amigo que había leído en una revista cómo instalar una radio casera. Se atrevieron y crearon la radio de baja potencia FM San Isidro. Babi hacía reportajes que resultaban muy comentados, contaba su vida y tenía gran ida y vuelta. Los teléfonos estallaban con llamados. Venía la vieja y me decían, ¿cómo me va a ir a mí? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? No hay que ver. Entonces te escuchaban de noche y decían, Ángel, me pasa esto. O sea, ya viste, jodía. Una vez decían que era numerólogo. Entonces, el último número que sumaba era... ¿Y dónde vivís? En la calle 154. 5, 5, 10. Muerte. ¿Qué? Y jodían a la gente. Desde ahí, fue recorriendo y rotando por otras emisoras, hasta que un día se encontró con Matías Patañán y lo invitó a sumarse al Canal América. Tuvo su gran oportunidad en Radio 10, cuando arrancó los sábados a la medianoche. Con el tiempo pasó al mediodía, siempre, con muy buen share. Y mientras tanto, siguió adelante con el teatro, pueblo por pueblo, a veces con 20 personas como público, pero sin perder la fe. El 12 de marzo de 2012, se vio obligado a enfrentarse a tiros con tres delincuentes que se le metieron en la casa. Amenazaban con abusar de su hija, que estaba embarazada, y se armó una balacera con 25 disparos de los ladrones y 12 de Babi, que provocó la muerte de uno de los criminales. El conductor y su hijo terminaron heridos en el hospital de San Isidro. Milagrosamente, se salvaron la vida. En un momento determinado, creo que me pongo desde arriba así y veo la situación. Sí. Y creo que el dedo de él estuvo en cada trayectoria, a mi hijo, porque nos pegaron por todos lados, pero ninguno fue terminal. La vida volvió a darle revancha en el amor. En el 2018, en un paseo con amigos, se subió a un barco y conoció a Silvina. La invitó a comer, pero ella debía viajar a España el otro día. Babi fue a fondo. No viajes. Si te quedás, nos vamos a casar. Y un día le dije, sí, sí, ¿no crees que es conveniente que nos casemos? ¿Para qué? Si todo el mundo vive junto. Yo necesito decir, es mi esposa. Porque me dicen, es tu novia, tu concubina, tu mujer. No. Yo necesito darte título de compromiso, porque creo que valés para eso. Me caso por amor y me caso porque le dio una solución muy grande a mi vida. Y así fue. El 5 de diciembre de 2023, se casaron por civil y el 9 hicieron una hermosa fiesta en la costanera norte, rodeada de amigos y celebridades. Yo soy muy feliz con Silvina. Siempre. No tiene ganas. El casamiento fue un momento para conarme con los amigos. Pero mi mujer me pone feliz todos los días. Hoy vive feliz y apasionado con su presente en Radio Rivadavia y en A24 con Basta Babi. Cuando los recuerdos de la infancia y los tiempos en que tuvo que empezar de nuevo lo ponen algo triste para lograr una sonrisa, inmediatamente piensa en todo el esfuerzo que puso para salir adelante. Y también en uno de los lemas que rigen su vida. Siempre ponerse, aunque sea un momento, en el lugar del otro. Y nunca creerse o sentirse más que nadie.